En el 2020, meses antes de que llegara la pandemia, nos pusimos de gala para recibir en este foro a Talina Fernández, quien nos abrió su corazón para recordar sus alegrías y sus tristezas. Recordemos juntos. Oye, tan linda, ¿cómo estás? Tan linda, hermosa. Oye, estoy un poquito más mareada y quisiera que te aclaráramos, porque han dicho que me estoy petateando y que me voy a morir. ¿Eso dijeron? Ay, no falta. Y no te digo quién, porque le va a doler a María. Ah, ok. Ay, Dios mío. Empieza con L. de López, rápido. Ah, ok. Oye, oye, no más de... Talinda, uno te quiere mucho, pero también se tiene que uno responsabilizar de lo que hace. La última vez que nos vimos, por tu culpa, tuve que comprar un suéter y una chamarra a mi mujer. ¿Te acuerdas? Era lo menos. Pero aparte tú insistías, quería tres suéteres y dos chamarras. Así debe de ser, amor mío. Te quiero, Talina. Yo te quiero a ti hace tantísimos años. ¿Hace cuántos años trabajamos juntos? Hace como 28, 30, o como 28. Yo les quiero decir qué hacía yo con Talina. Aparte de reporteros, escribía guión y demás. Entonces estábamos en casa de Talina. Entonces empezaba Talina. ¿De quién voy a hablar? Tengo un cigarro en la boca. Y le digo, vas a hablar de Vivi Gaitán. ¿Y qué digo de Vivi? Dí que es de Tabasco y es de Timbirich y demás. Ok, 5, 4, 3, 2, aventaba en el 12 el cigarro. Talina, entonces. Vivi Gaitán. Nací en el maravilloso. O sea, se aventaba cinco minutos hablando. ¡Guau! Maravilloso. De Vivi Gaitán. ¡Guau! Ándale, Mariana está pintando las paredes. Vele a ayudar. Y ahí vaya a ayudarla a pintar las paredes. A ver, la señora te habla alemán, francés, inglés. Por el internado donde estuviste estudiando. Sí. Ahí me acuerdo. Y obviamente manejas el castellano de una manera tan elegante que es lo que te ha caracterizado. ¿Qué parece, mi amor? Mira, yo soy muy mal hablada, pero muy mal hablada. Pero bien bonito, claro, usted, señora. Lo uso para enfatizar o para adjetivar. Nunca, enojada, he dicho una sola palabra. Nunca, en 50 años en la tele, se me ha salido una mala palabra. Pero saliendo de aquí, ¡ay, qué barbarita! Yo lo sé, yo te he visto, me la he encontrado en Costco, ya dije, me la he encontrado en esa tienda de Sutter Stamonitz que está ahí, ¿verdad? Qué bueno que le compraste a tu mujer. ¿Y dónde fue, dónde fue? Ahí en Interloma, por donde vivimos. Ah, ok, ok. Oiga, señora, yo quiero preguntarle algo que tengo la fortuna. Fuerte, 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 porque los mulas tumores me quitaron el audio. Tumores benignos. Entonces traigo... Ahorita hablamos de eso, porque quiero saber cómo estás en salud. La pregunta, tengo la fortuna de tenerla aquí enfrente de mí, que para mí es un gran deleite. ¿Cree usted que hoy por hoy hay una nueva Talina Fernández en el mundo de la conducción, señora? ¿Usted podría decir, la nueva Talina Fernández podría ser fulanita de tal? ¿Hay alguna con mucha honestidad, como ustedes? Me gustaría que me digas. Me vas a perdonar. Vas a creer que soy hiperlactante. O sea, mamila. Sí. Pero, la neta, no veo a ninguna que tenga los idiomas, la cultura. No, no lo hay, no lo hay, no lo hay, punto, no lo hay. Lo siento, no quiero ser mamerta, pero todavía no encuentro a alguien que diga, esa, muchas van a llegar, toma mucho tiempo, yo llevo 50 años en la tele. Y hablamos de esa preparación. A ver, el alemán es porque estabas obviamente aquí en una escuela donde enseñaban alemán, francés, tu primer esposo es francés. Aquí estudié en el colegio alemán. Exactamente. Y aprendí alemán. Y de ahí te vas. ¿Y tu mamá qué idiomas hablaba? Mi mamá, alemán, perfecto, inglés, español. Yo le agregué el francés porque me casé con un francés. Entonces, después de hablar alemán, puedes hablar hasta Esperanto, mi amor. Claro. Es muy difícil, Dios. Que el francés, Gerardo, papá de Mariana, de Coco y Pato. Exactamente. Que ustedes duran, pero tú ahí todavía no te dedicabas al mundo de la televisión. No, yo estuve casada con él 10 años, pero los últimos dos, yo quería entrar a psicoanálisis porque siendo un muy buen hombre, francés, con muy mal genio, pero muy mal genio. Adivante, adivante. Era, y que no duraban los trabajos. Ok, lo fue. Entonces el dinero, escaseada. Y yo ya no quería estar casada con él. Entonces mi mamá me dijo, estás loca, si es tan buen hombre. Entonces me metí a psicoanálisis. Cosa que me sirvió para decir... De mucho o de nada. ...a Dios. Es el mejor hombre que tuve en mi vida. ¿El amor de tu vida fue? No. ¿O fue el mejor hombre? El mejor hombre que tuve en mi vida. El amor de mi vida quedará para siempre escondido. Es un secreto. Es un secreto. Es un hombre con familia. Él no lo puede mencionar. Oye. Pero amores de mi vida tuve muchos. Oye, oye, oye. ¿Fue un secreto, un amor prohibido? ¿O fue un amor...? Fue un amor prohibido. Pero no lo podemos decir. Tiene familia, tiene... Yo sé, yo sé, pero es un hombre prohibido. Sí. Sí. Y me dio toda la felicidad que una mujer puede encontrar. ¿Cuántos años? Seis. ¿Fue hermoso? Ay. Pero fíjate que no me lo quiero volver a encontrar. Porque ya no va a ser el mismo. Y me va a dar mucho coraje. Oye, Talina. Ey. Yo quiero... Ya no te agarres aquí porque le pegas el micrófono. Ya. Aquí, aquí ya no te agarres. Oye. A mí me interesa mucho saber cómo estás de salud. Mira, mi vida. Estoy haciendo la misma jiribillita de toda la vida. Pero quiero saber cómo estás de salud. Mira, Ciro, tengo dos tumores. Uno me lo operaron. Por ahí tengo unos boquetes y unas tachuelas acá arriba. Ese se llama meningioma. Ok. Y no me lo pudieron sacar todo porque había una vena que envolvía el tumor. Entonces, me dejaron un cacho. Y revisándome cómo había quedado, me descubren otro tumor con otro nombre y apellido. Este tumor se llama como el embajador de Italia en Honduras. Ah, sí, siento como no te voy a decir quién sea. Se llama glioma del ponte. Ah, sí se llama. El tumor. ¿Me lo prometes? No, no, te lo prometo. Por eso podría ser cualquier embajador en Centroamérica, ¿no? Claro. Este es meningioma y este es... Oye, Tali, pero son benignos. Gracias a Dios, amor, son benignos. Pero me dan trastornos. Te mareas un poquito. Vivo mareada. Me tienen que andar agarrando del brazo. Menos cuando voy de compras que entonces me suelto. Sí, andaba muy sueltita. Muy sueltita la vi por la tienda. Sí, sí. Es que eso me vuelve loca. Oye, Talina, hay huecos y espacios, cariños, corazones y amores que aunque no estén, están. Y que cada día que pasa...